¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Os traigo por aquí un vídeo de los nombres y los objetivos calificativos. Espero que os guste. Los nombres o sustantivos son palabras que designan azar, objeto, lugar o idea y tienen dos apartados. Género y número. Género. Pueden ser masculino o femenino. La mayoría de los nombres tienen una única forma, como por ejemplo el vaso. Y otros pueden presentar de las dos formas, como por ejemplo la profesora y el profesor, o la panadera y el panadero. Género. Pueden ser singular o plural. La mayoría tienen una forma en singular y otra en plural, como por ejemplo una pantalla y unas pantallas. Y otras presentan una única forma en singular y una única forma en plural. O sea que solo tienen una forma, como por ejemplo las cosquillas. Vale. Los objetivos calificativos. ¿Qué son los objetivos? Primero, son palabras que expresan cualidades o estados de personas. Como por ejemplo guapa, bonito, feo, alto, bajo, etc. Y en los objetivos calificativos hay grados. Que son grado positivo, grado comparativo y grado superlativo. Grado positivo. O sea, grado positivo, sí. Expresa una cualidad sin referir su intensidad. Y ahí tenéis el ejemplo, la respuesta correcta. Grado comparativo. Compara una cualidad que posee dos horas u objeto. Y tiene varios grados que son de inferioridad, de igualdad o de superioridad. Y grado superlativo. Expresa una cualidad en su grado máximo. Como por ejemplo, esta chica o chico es altísima. O altísima. Como veis, el objetivo va en su grado máximo al final. Vale. El párrafo y el anunciado. Los textos aparecen divididos en párrafos, en estrofas. Bueno, en estrofas, en casos si están compuestos por versos. Como por ejemplo un poema. Bueno, y en los párrafos pueden incluir unos más enunciados. ¿Qué es un enunciado? Es un grupo ordenado de palabras con un sentido completo. Y los enunciados pueden ser frases u oraciones. El párrafo trata de la idea del texto. O sea, de lo que tú estás escribiendo. Y las frases no llevan verbo y las oraciones no llevan verbo. Fácil. Y vamos a poner un ejemplo. De frases. Por ejemplo, buenas noches, buenos días, etc. Y de oraciones, una oración. Esta noche voy a ir a casa de mi abuelo a comer pastos y ensaladas. ¿Vale? Y la concordancia, el último punto, que es la concordancia entre el adjetivo y el nombre. Un adjetivo concuerda en su género y en su número, que es muy importante. Cuando un adjetivo acompaña varios sustantivos del mismo género, el adjetivo concuerda en un género con los sustantivos. Como por ejemplo, juego con un perro y un gato simpático. Y si los nombres no son... Bueno, otra ocasión es si los nombres no son del mismo género, el adjetivo va en masculino. Como vemos en el ejemplo, ninguno de los sustantivos son del mismo género, por lo tanto el adjetivo va en masculino. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado, que os haya servido sobre todo y... ¡Adiós!